Presentamos Entrevista Simple con la declaración del impuesto a la renta. Estamos ya en la recta final. A todas las personas, a todos los contribuyentes que superaron en sus ingresos el valor de 11.270 dólares de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2018, pues tienen la obligación de hacer la declaración del impuesto a la renta. Con esto no quiero decir que tengan que pagar el impuesto necesariamente, pero sí cumplir con la obligación de la declaración. Esto se tiene que cumplir hasta finales de marzo, ¿no? Es decir, ya quedan pocos días. Correcto. Estamos ya en la fase final. Estamos justamente con el noveno dígito del rugo de la cédula con el cero, que ya es el final. Digamos que podemos cumplir hasta el día de mañana. Para el resto de dígitos, todos los contribuyentes que superaron la fracción básica del ejercicio fiscal 2018, pues tuvieron que realizar ya su declaración. Bueno, cabe recalcar que la declaración es para las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, toda vez que para lo que respecta a sociedades, personas jurídicas, el cumplimiento se debe realizar en el mes de abril. Y más bien, un recordatorio, una invitación a todas las sociedades para que puedan hacer su declaración a tiempo y no esperemos hasta el último momento para hacer por cualquier problema que puede existir o olvido que puede existir de última hora. Hasta el momento de los registros que ustedes tienen, ¿cómo ha sido el comportamiento de los contribuyentes justamente en el tema del pago o más bien de la declaración del impuesto a la renta? Bueno, los datos del ejercicio fiscal anterior fueron muy buenos. Tuvimos un cumplimiento del 103%, lo cual fue más o menos unas 56 mil declaraciones, lo que representó en todo el ejercicio fiscal una recaudación de 9.6 millones de dólares. Esperamos, con las declaraciones de ahora y con todo el seguimiento que hagamos en el ejercicio fiscal 2019, obtener una recaudación aproximada de los 11 millones en lo que respecta a renta a personas naturales. Es decir, ¿se prevé un incremento en relación al periodo anterior? Sí, esperamos un incremento, estamos conscientes que la economía no crecerá mayormente este año, sin embargo tenemos algunas estadísticas, previsiones que tengamos un pequeño crecimiento en lo que es personas naturales y también en sociedades. Y también en sociedades. Ahora, ¿cómo está en este momento, diríamos, la actitud de la gente hacia declarar los impuestos? Porque hasta hace algún tiempo la gente era muy reacia a hacer sus declaraciones, a pagar sus impuestos, el tema de tratar de evadir de alguna forma los compromisos con el servicio de rentas internas. ¿Pero usted cree que ha habido un cambio de actitud en las personas y también en las sociedades? Yo creo que sí, completamente hay una mejora notable en la cultura tributaria de las personas. Esto se resume en cultura tributaria. Las personas exigen su factura al momento de realizar cualquier compra de un bien o servicio. Cabe recalcar que dicha factura puede servirles como un costo o gasto de impuesto a la renta, como una deducción en el impuesto al valor agregado. Y así también como un gasto personal de vivienda, de alimentación, de vestimenta, de salud, de educación. Y todo eso nos ha llevado a que exista una mejor cultura tributaria. En el país, concretamente en la zona 6, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, por supuesto, las brechas de declaración son mejores, son mucho mejores. Y también la brecha de veracidad, que quiere decir que no solamente el ciudadano cumple con la declaración, sino cumple declarando correctamente los rubros de ingresos, de costos y gastos y por ende el impuesto a la renta a pagar. El tema de la remisión, ¿cuánto ayudó a las empresas y cuánto ayudó, por supuesto, al fisco, porque es dinero que lo recolectó? ¿Y qué comportamiento tuvo justamente este tema en la región que usted en este momento dirige? Perfecto, Fernando. Sí, efectivamente tuvimos una recaudación muy importante. Se cerró con una recaudación total, digamos, a nivel nacional de 15 mil millones de dólares. Pero cabe señalar que en el mes de diciembre existió la remisión tributaria, lo cual aportó para el país la cifra de 1.113 millones de dólares. Lo cual es muy importante. La cifra de recaudación, digamos, a nivel nacional se vio incrementada en un 10.7 por ciento. Y en lo que respecta ya a la zona 6, tuvimos una recaudación de 806 millones de dólares. La recaudación por remisión tributaria representó 32 millones de dólares. Realmente fue una respuesta de la ciudadanía que se acogió a la remisión tributaria, aprovechó para pagar deudas que se tenían y, claro, aprovechar de que ya quedaban, digamos, remitidos los valores de multas e intereses. Cabe señalar que aquí se beneficiaron todo tipo de contribuyentes, los grandes contribuyentes, los medianos contribuyentes y hasta los más pequeños. Entonces, digamos que dicha remisión fue una época buena tanto para el Estado como para la ciudadanía. Economista, yo le quería consultar quiénes son los mejores pagadores, diríamos, los pequeños contribuyentes, los medianos o los grandes. Porque en determinado momento se cuestionaba, se criticaba de que los grandes contribuyentes tienen este, diríamos, defecto de no ser muy buenos pagadores. Bueno, tenemos de todo, digamos que la mayoría son buenos pagadores, buenos contribuyentes, existe una mejor cultura tributaria, pero por supuesto, claro, por ser grandes contribuyentes, aportan en mayor proporción a la recaudación de la zona 6 y también a nivel nacional. Entonces, claro, en proporción, la mayor parte de la recaudación viene de los grandes contribuyentes, de los grupos económicos, que aportan en gran proporción con la recaudación. Sin embargo, obviamente tenemos los medianos contribuyentes y también los pequeños. Llegamos también a los contribuyentes más pequeños que se encuentran en el régimen simplificado, en el RICE. Yo creo que todos aportan en la medida de lo posible a la recaudación nacional y tomando en cuenta que en el caso del impuesto a la renta, el impuesto debe ser más justo, que pague el que más tenga y que pague menos o que no pague nada el que realmente tenga menos recursos. Bueno, queremos agradecer la presencia de José Luis Vázquez, director zonal 6 del SRI, el economista José Luis Vázquez, por habernos acompañado. Habrá posibilidad de seguir hablando en torno a la gestión del SRI y, por supuesto, seguir promoviendo la cultura tributaria, no solamente en la región 6, sino también en la zona 6, sino también a nivel nacional, economista. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Fernando. Un gran saludo. Hacemos una pausa. Al volver tendremos más información en Telerama Autistas. No se vayan.